Una reciente propuesta del fútbol italiano ha llevado al extremo ecuatoriano John Jeboa Zamora a buscar activamente su traspaso. Este viernes, información proveniente de Polonia, en particular declaraciones del entrenador del Rakou, han puesto el foco sobre la situación del jugador. Varios medios de comunicación informan que en el Rakou existe incertidumbre sobre la permanencia de Jeboa Zamora para esta temporada, ya que se especula que el futbolista está intentando forzar una transferencia. Desde hace algún tiempo, el interés del Venecia de Italia, equipo recién ascendido a la primera división, ha cobrado fuerza. Este interés parece haber motivado al jugador a solicitar su traspaso, con la esperanza de avanzar en su carrera a una liga mejor. Además, algunos aficionados del Rakou han señalado que Jeboa Zamora ha dejado de seguir al club en redes sociales. Esta acción ha sido interpretada como un indicio de su deseo de salir del equipo. Según el portal Mr. Oxider, el ecuatoriano habría tomado esta medida porque ya no quiere saber nada del club y está buscando su salida de cara a la próxima temporada. El periodista italiano Gianluca Di Marzio también ha sugerido que el extremo podría unirse al Venecia. El ecuatoriano, quien destacó en la reciente Copa América con la selección de Ecuador, ha visto aumentar su valor de mercado hasta los 2.5 millones de euros, convirtiendo sus buenas actuaciones en el torneo continental en un objetivo atractivo para varios equipos europeos. Durante la temporada pasada, Jeboa Zamora jugó 44 partidos en todas las competiciones, marcando 4 goles y dando 6 asistencias. Con la selección ecuatoriana, participó en tres de los cuatro encuentros de la Copa América, siendo crucial en los cuartos de final. Aunque Ecuador fue eliminado por Argentina, Jeboa entró en el segundo tiempo y dio la asistencia que llevó el partido a los penales. Es un jugador que llama mucho la atención y su continuidad en un alto nivel es fundamental. A pesar de la salida de Félix Sánchez como técnico de la tri, el nuevo entrenador podría tener en cuenta el desempeño de Jeboa en Europa y seguir convocándolo para la selección nacional. Si el video te gustó, por favor dale like y compártelo. No olvides suscribirte a Pelotas Ecuador activando la campanita. Deja tu opinión sobre este tema en la caja de comentarios. Y antes de irte, recuerda que puedes ver este increíble video que te recomendamos. ¡Suscríbete al canal!